POSTO LA VERDAD POSTO LA VERDAD Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bienvenidos todos, estamos escuchando I Ratter Dance With You, de un dueto noruego de música indie pop llamado Kings of Convenience, o los reyes de la conveniencia. Bueno, los pongo, pongo esta canción, que es una de las canciones famosas de ellos. Cuando terminemos el podcast, cuando terminemos el podcast, coloco otra canción famosa de ellos que se llama Miss Red. Entonces, los pongo porque el primero de diciembre van a venir a Bogotá, teatro Jorge Eliezer Gaitán, concierto el cual este humilde servidor dirá presente, presente, presente. Entonces, es maravilloso tenerlos por acá en el país, maravilloso tenerlos aquí en la ciudad de Bogotá a este dueto de indie pop o folk pop formado por Erlend Oye y Eric Glamberg Boe. Espero lo pronunciado bien, espero lo pronunciado bien, mi noruego es muy básico, y son originarios de la ciudad de Bergen, Noruega. Su música se basa en guitarras acústicas, añadiendo ocasionalmente arreglos de cuerda o pianos. Tiene una gran influencia de bandas actuales como Bell and Sebastian y de otras bandas clásicas como Simon y Garfunkel. En su música también pueden distinguirse algunos toques de bossa nova en la sonoridad de las guitarras. Así es, entonces, dueto que empezó en 1999 y hasta el día de hoy. Y por ahí chismoseando, por ahí chismoseando que habían estado hace 10 años en Colombia, hace más de 10 años. Entonces, en buena hora, listo. Hay una noticia de último momento, una noticia desagradable, una noticia horrible, una noticia... Estas noticias todas jartas, todas malas, ¿no? Que es la siguiente, ya les digo. Que al parecer el señor Miguel Polo Polo, sí, el fantoche de esa extrema derecha, Recuerden que él se lanzó a Cámara de Representantes por las Comunidades Afro y parece que logró la curul. Estamos a nada de la posesión del nuevo Congreso, estamos con unos 4 o 5 días más o menos. Y llega esta desagradable noticia. Miguel Polo Polo ganó el pulso y será congresista. El Consejo Nacional Electoral le entregará credencial como representante a la Cámara por negritudes. Noticia mala, mala, mala. Déjeme decirles. Increíble, ¿no? Yo pensé que se había quemado al fin y al cabo, pero no. Recuerden que inicial... Bueno, aunque la persona que estaba ocupando la curul tampoco es que fuera buena persona. Porque era la hija del condenado por parapolítica y por otros actos de corrupción, el señor Juan Carlos Martínez. Entonces ya le van a dar la credencial a Miguel Polo Polo. Le ganó la curula a la hija de Juan Carlos Martínez. La decisión se tomó tras estudiar una demanda, la cual tuvo oponencia a los magistrados Luis Guillermo Pérez Casas y Jaime Luis Lacutir. Y un salvamento de voto de Doris Méndez según trascendió. Es increíble, ¿no? Como... 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 Como este personaje ha llegado tan lejos. Da... Da... Da risa, ¿no? Da risa porque de verdad... Tanto esfuerzo que se ha hecho para que venga. El tipo es un ridículo. El tipo es un fantoche. El tipo es un payaso. El tipo es una persona irracional. El tipo es un desgraciado. Bueno, todas las cosas que solemos decir en redes sociales sobre este fantoche. Y este fantoche logra curul para ser congresista de la República. Y se va a posesionar este 20 de julio. Cosa tan horrorosa, cosa tan horrible, cosa tan preocupante esto. La verdad es increíble que mucha gente le haya votado a ese personaje. Con sus sesgos y su estupidez votaron por Miguel Polo Polo. Y vea. En un principio había quedado. Después no. Ahora otra vez queda. Quién sabe qué vaya a pasar. Lo más probable es que se posesione el 20 de julio y sea un congresista más. Entonces, pues, no sé. El congreso va a estar divertido. Este congreso va a estar divertido. El de este nuevo congreso que se posiciona el 20 de julio. Pues Miguel Polo Polo puede estar a la altura de un moreno de caro. Entonces, pues, vamos a ver lo gracioso, lo fantoche, lo divertido. Veremos qué escándalos hará este tarado en el congreso. Las payasas que hará este tarado y bueno. Y lo voy a decir acá sin tapujos, ¿no? Es la mascota de María Fernanda Cabal. A ver si me venga el mundo encima y me diga que es un comentario racista. No, para nada. No es racismo. Pero es la verdad. Es la mascota de María Fernanda Cabal. El chupapijas de María Fernanda Cabal. A propósito, don Andrés. Felicitaciones a Javier Ruiz por el nombramiento de su amigo y colega. No es amigo y no es colega. No es amigo y no es colega. Sobre todo lo segundo, lo colega. Más comentarios. Sanjitri, buenas tardes. Mi Javier hermoso, te amo demasiado. Yo te amo mucho, preciosa. Gracias por escucharme siempre. Y bueno, Diana Roy, te rola, amigos de Pues La Verdad. Y bueno, un poquito como amargado por esta noticia porque de verdad es molesto. Es molesto que pues esta gente... O sea, que tanto esfuerzo de no viralicen las estupideces de esta gente. Bueno, eso es imposible porque ya se vuelven personajes públicos. Entonces eso implica que ya todos estén ahí. Estemos pendientes de lo que hagan estos personajes. Bueno, pero yo digo una cosa. Ya antes de la llegada del nuevo congreso. ¿Alguien quiere pensar en Doña Alicia? En Doña Anciana Decrépita. Porque Doña Alicia está esperando su curul. Según a ella la robaron. Ella está esperando los votos. Si Polo Polo pudo, ¿por qué no Doña Alicia? Ah, caray. Bueno, al respecto. Ahora sí pongámonos un poquito más serios. También había un lío con una representante del pacto histórico que le iban a quitar la curul por Antioquia. Y al parecer la logró tener. O sea, la logró. Sí, lo logró. Se me escapa el nombre de ella. Ya les digo de quién estamos hablando. Permítanme acá busco. Porque acá fue donde leí la noticia. A través de esta, que también es congresista, Susana Boreal. Luzmarina Múnera. Era la que tenía ahí la curul en disputa contra alguien del Centro Democrático. Contra un tal John Jairo Berrío. El CNE, Consejo Nacional Electoral, le dio la razón a Luzmarina Múnera. Y la tercera curul del pacto histórico que logra en Antioquia, entonces, es para ella. Y bueno, una curul menos para el impresentable y horrible Centro Democrático. Al menos, ese es un consuelo, ¿no? Además, pues bueno, ustedes saben que la conformación del Congreso. Ahorita muchos de los partidos se declararon gobierno. Hasta el momento creo que el opositorio es Centro Democrático. Y me imagino que Partido Conservado, porque ya varios han declarado o independientes o gobierno. Que Partido de la U, que Partido Liberal, que Comunes, Partido Verde. A toca esperar, pues, cómo va a ser esto. Porque si es así, pues lograría una gran mayoría el pacto histórico. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Que eso facilitaría el tema de llevar a cabo los cambios, las reformas. Y cumplir las promesas de campaña y llevar a cabo su plan de gobierno. Que sería, pues, esperemos bien. Y, pues, bueno, peleas, diferencias siempre van a haber. Como, por ejemplo, la pelea de la diferencia que está existiendo ahorita entre Roy Barreras y Gustavo Bolívar. Por el tema de la Contraloría, pues, pues, pues. Toca esperar qué sucede ahí, ¿no? Que siempre van a haber diferencias, siempre van a haber confrontación o si no. Entonces no se metan en política. Porque eso es la política. Confrontación, pugna, disputa, diferencia. En fin. De más y de más. La verdad, pues, ha estado calmado el día de hoy. No es que haya sido mucha noticia. Ahorita lo de Pulopulo que fue lo... Antes de empezar el podcast fue como lo más ahí que puso a brincar a todo el mundo. A todas las redes sociales y todo. Y, pues, qué horror, ¿no? Qué horror que un fantoche así llegue a esas instancias. Y si se lo propone, pues, hasta se empodera y se cree presidente, ¿no? Porque no hay nada más jarto, aburrido y un poco mamón. Y hasta peligroso que un bobo con iniciativa. Entonces, ahí está la situación. Hay otra cosa que no alcanzamos a hablar el día de ayer con Don Iván Dacho. Un saludo para él. ¿Qué es el tema Ecopetrol? Que esto sí lo quiero mencionar. ¿Qué es lo que está pasando en Ecopetrol? Iván Duque quiere atornillar... Quiere atornillar... Quiere atornillar... ¿A qué? Permítame en un momento. Ya. Quiere atornillar a la junta directiva actual, ¿no? Entre esos hay varios uribistas. Entre esos hay uno que se llama Luigi Echeverry, ¿no? Y, pues... Complicaría, digamos, como la idea de la transformación de Ecopetrol para el tema de las energías limpias y demás. Y, pues, podría, digamos, como poner trabas al gobierno de Gustavo Petro. Y, pues, ya Gustavo Petro, a través de su nuevo ministro de Hacienda, el señor Ocampo, sí dijo, no. Nosotros vamos a hacer una junta extraordinaria para... Una junta extraordinaria para, pues, nombrar a los nuevos directivos. Entonces, ahí sí ya... Ahí está en disputa. Ahí se han peleado. Se han hecho comentarios en redes sociales y todo. Y, bueno, ¿no? También ahí está tenaz el tema de... ¿De qué? El tema está tenaz ahí el tema de... De la pelea en Ecopetrol, ¿no? Pero, bueno, pónganles cuidado que yo quiero que escuchen un audio que es el siguiente. Vamos a bajarle aquí a la música. Vamos a bajarle aquí a la música. Esperen, esperen, esperen. A ver si encontramos el audio. Encontramos el audio. Se me perdió el audio. No puede ser. Ya lo encontramos. Acá hay un audio bien comprometedor de este señor, Luis Echeverry. Ahora no lo encontramos. Ahora sí ya lo encontré. Escuchen. Escuchen con sus propias palabras. Mire, lo de los líderes sociales es muy relativo porque también hay unos muy buenos que desafortunadamente... ¿Qué es lo relativo de los líderes sociales, doctor Echeverry? Es que unos mueren por ajustes de cuenta entre ellos mismos por estar metidos en las cosas que no son. Y a manos, por lo general, de gente que es violenta y que son la gente que ha estado alzada en armas en este país. Y más que todo relacionada con los negocios del narcotráfico y la corrupción. Ay, señor Echeverry. Pues, excúseme que le diga, pero yo si no le voy a permitir. Yo no le puedo permitir a usted que diga eso. No, a ver. Hay personas que se están jugando la vida en los territorios en Colombia. Están jugando la vida. Están desprotegidos. Y mire lo que está usted diciendo, por favor. No, a ver, a ver. Yo entiendo que usted no vea noticias y que muy rico su filosofía de montar a caballo. Pero usted va a hablar de vida. Tancharra no. No, hombre, vea. Yo estamos hablando, y por favor. Usted no se meta conmigo en ese sentido y me haga el favor. Como la estoy respetando yo a usted, usted me respeta a mí. No me va a empezar con ironía de que si yo veo en el caballo y la filosofía de una cosa o la otra. Me respeta mi manera de ser, por favor. Yo le respeto su manera de ser y le estoy pidiendo que respeten los líderes sociales. Estoy diciendo que desafortunadamente en este país, desafortunadamente, los violentos que han estado en la ilegalidad matan muchos líderes sociales. Y a mí me duele mucho eso. Y lo respeto. Entonces a mí no me venga usted a contar otro cuento distinto y con ironía de mi forma de vida. Porque a mí me duelen los líderes sociales, por supuesto que sí. Y me duelen mucho. Pero me duele más que los mate gente que están alzados en armas o gente que dicen estar defendiendo al pueblo y los que están metidos en negocios ilegales. Que también existen. Por eso, pero usted habló de un ajuste de cuentas, señor. Pero es que pasa. Usted está hablando de un ajuste de cuentas y eso les dice de la lucha de los líderes sociales. No, pero a ver. Eso no puede ser así, señor Echeverry. No, una cosa es la filosofía de la lucha de ellos. Es muy buena, correcto. Eso está bien. ¿De ellos quiénes? ¿De la lucha de quiénes? No. Hay decisiones del territorio. Una belleza, ¿no? Una belleza. Y él hace parte de la junta directiva de Ecopetrol. Uno de los que quiere dejar atornillado, Iván Duque. Y pues para complicar... A complicar un poquito, digamos, como el tema ahí de... Complicar un poquito el tema ahí de la gobernabilidad de Gustavo Petro y el tema de Ecopetrol, ¿no? El tema ahí de... El manejo de esta entidad que ha sido... Que ha sido, digamos, como de disputa ahí tremenda. Una cosa ahí berrionda. Una cosa bien tenaz. Entonces, caray. Y es que eso... Y también se ha presentado eso, ¿no? Que ha querido, digamos, como atornillar gente en varias entidades. No dejar nada de presupuesto. No dejar nada de nada. Entonces, pues nada. Gravísimo eso. Gravísima esa vaina. Gravísimo lo que está pasando en Ecopetrol. Entonces, pues... Además, también está el disputa del modelo de desarrollo, ¿no? Porque también unos todavía siguen con el modelo extractivista. Y Gustavo Petro, pues ya quiere empezar la transición a energías limpias. Y pues la posverdad o el fake news ese de que Petro iba a acabar con el petróleo. Digo, que es que si Petro llegaba de presidente, que ya no más petróleo. Que no sé qué. Que sí sé más. Entonces, nada. Nada. Entonces, va a ser una disputa tremenda el tema de Ecopetrol. Y pues esperemos que salga exitoso Gustavo Petro con el ministro de Defensa, perdón, de Hacienda o Campo. Que la verdad, pues... Como les dijera. Que no vaya a complicar, digamos, no vaya a complicar el tema de la transición a las energías limpias. Y que pues tampoco sigan desinformando porque todavía mucha gente que, pues, no le cae bien Gustavo Petro. Que no han aceptado que es presidente. Están todavía con la posverdad que es que Petro... Con Petro no va a haber petróleo. Es que Petro no sé qué es. Es que Petro sí sé más. Entonces, nada, muchachos. No hay que dejarse tragar cuento. Y pues es necesario el cambio en todos los sentidos. Incluyendo el tema Ecopetrol. Ecopetrol. Permite un momento que me llevo a comenzar al interno. Entonces. Sigamos. Entonces. Y pues la vaina acá, señores, es que no se complique esto, ¿no? O sea, que no se complique esta situación de, pues, que ya pueda gobernar, ¿no? Que pueda, que pueda estar, estar ahí tranquilo. Gustavo Petro para que pueda tener gobernabilidad. Y pues no vaya a tener escollos ni cosas raras, ¿no? Además que toca aguantar, aguantarse a... Por ejemplo, que toca aguantarse a un Barbosa. Lo que hablábamos ayer, que le toca aguantarse dos años a Barbosa. Que le toca aguantarse a otras personas todavía. Y pues bueno, que pueden de pronto complicar un poco el tema de los cambios, de las reformas, de todo lo que pretende hacer Gustavo Petro. Pero pues ya, en calidad de presidente, es del 7 de julio. Del 7 de julio, el 7 de agosto. Todavía estoy pensando en modo, en modo, en modo julio, ¿no? Caray. No, pero bueno. Entonces nada, nada del otro mundo. Pues ahí seguirá la pelea entre... La pelea por Ecopetrol. Pues igual tendrá que haber la Junta Extraordinaria. Cosa tal de que, pues, no vaya a complicar la cosa acá. Para el tema aquí de la transición a energías limpias, ¿no? Que la verdad, no es que haya mucho tema hoy, ¿no? Ahorita el tema fue Miguel Polopolo. Ahorita el tema es... Pues ya lo hablamos ayer. La pelea por el tema ahí dentro del pacto histórico. También está el tema de... De que ya casi llega el nuevo Congreso. De que ya casi llega la nueva presidencia. De que ya casi, mejor dicho, empiezan aquí las... ¿Cómo decirle? Aquí como... El... El nuevo gobierno. Entonces ha estado como más calmada la cosa, ¿no? Que pronto sí, el tema también, otro tema tenaz es el tema de la paz. Que cómo se han gastado los dineros. Por ejemplo, hay noticia también que... Que cayó un disidente de las FARC que se llama Iván Mordisco. Y que también, pues, generó lío. Fue lo que pasó en Tibú, ¿no? Que la foto de disidentes de las FARC al frente de la alcaldía de Tibú. Diciendo que los iban a proteger. Y después los militares tomándose la misma foto en el mismo lugar. Dando a entender que ellos estaban ahí... Presentes, ¿no? Que todavía es un tema tenaz. El tema este de las disidencias. El tema este de... ¿De qué? De... El tema este de las disidencias. El tema este de... ¿Cómo decirlo? De todavía ciertas zonas donde hay mucho conflicto. Que, pues... Ahora el nuevo gobierno tendrá que... Afrontar duramente. De pronto, otra cosa que sí fue noticia. Es que la JEP va a abrir un nuevo macro proceso. Que tiene que ver con violencia sexual. Y uso de las minas en guerra. En la guerra, ¿no? Entonces, la jurisdicción especial para la paz. Sobre grave... Van a abrir este macro proceso sobre graves crímenes cometidos por las FARC. Entonces... El tema de violencia sexual. Y el tema... De las minas antipersonales. O de armas no convencionales, ¿no? Entonces toca ver cómo van a ser el tema y por qué. Listo. Se va a estudiar 169.400 hechos. Donde, pues... Tendrán que rendir exguerrilleros de todos los frentes. Frente al tema de violencia sexual. Y el frente de armas no convencionales. O minas antipersona. Además, las víctimas son 54.000. 54.000 víctimas de desplazamiento forzado. 50.100 víctimas de uso de medios ilícitos de guerra. Como ataques a bienes protegidos. Ataques a personas protegidas. Y uso de minas antipersonales. Así 48.000 personas víctimas de homicidio. 15.000 personas víctimas de desaparición forzada. Y 2.300 víctimas de violencia sexual, ¿no? Y que también, pues, se va a tener en cuenta... Digamos, tendrán que rendir indagatoria personas que integraron en los bloques oriental, sur de las FARC. Y también, ah, bueno, los bloques oriental y sur. Que, pues, más que todos estos hechos de las víctimas se presentaron en Caquetá, Baupés, Guaviare y Arauca. Eso, más o menos, como lo que viene ahora con este nuevo macro proceso. Del cual, pues, estaremos pendientes y del cual, pues, estaremos mirando. Porque la idea es que se sepa todo, todo, todo lo que pasó en el conflicto. Para que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir. Que no vuelva a suceder estos hechos tan lamentables del conflicto armado, ¿no? Milo RP, inserte audio, o se callan, o nos callamos, haciendo referencia al audio de Luis Echeverry. Y Benjala dice, saludos, pues, la verdad. Y sí, eso les cuento. Estaba como más bien como calmada la cosa. No es que haya así pasado como gran cosa. O de pronto, sí, por ahí, pues, noticias de otra índole. No sé si ustedes vieron un video. Un video tenaz. De un influencer. Que hace videitos ahí en TikTok y en otras redes sociales. En el cual, pues, trata muy mal a su hija, ¿no? Y, pues, en las mismas redes sociales, pues, las personas, pues, denunciaron eso. Y, miren, lo que le hace a la niña. Unos videos como muy horrorosos, ¿no? Y ya, pues, es bienestar familiar y todo. Dijo que ya iba a mirar el caso y que iban a mirar cómo es que estaba la niña. Porque, de verdad, pues, si va a ganar likes y va a monetizar el maltrato hacia niños, pues, horrible eso, ¿no? Tenaz eso porque, pues, no. No debería ser el caso. No debería ser el caso, el caso. No deberían maltratar a los niños. Y, menos, pues, para ganar likes, ganar seguidores o monetizar. Que, de verdad, eso sí es... Ya es muy canalla. Yo sé que los influencers, a veces, son como tan estúpidos. Hacen unas cosas tenaces en aras de llamar la atención. De monetizar más. De, pues, de que sus contenidos sean virales. Entonces, se entiende que algunos cometen unas estupideces tremendas, pues, para... ¿Para qué? Para... ¿Para qué? Para... Ganar fama. Porque eso es la verdad. Eso es ganar pura y física fama. Entonces, no sé. No sé, no sé, no sé. Entonces, ahí sí grabe la cosa, ¿no? Grabe la cosa, grabe la vaina y, pues... No es el hecho, ¿no? No se justifica, digamos, monetizar con el dolor ajeno, monetizar con cosas inhumanas, monetizar, qué sé yo, con el maltrato animal, monetizar con el maltrato infantil ahora. Pues... No es la idea, no es la intención. No es, digamos, como... Como el hecho, ¿no? Que no se pueda, como, o sea, justificar esa situación. Entonces, sí, eso es lo tenaz del asunto. Bueno, este podcast iba a ser cortico porque les dije, no, es que hay así como mucho para hablar. Pero yo sí quiero hablar como de otra cosita, ¿no? Bueno, una cosita que sí me llama mucho la atención. Como ustedes saben, yo soy consumidor de series y películas a lo loco. Y esta semana se supo los nominados a los premios Emmy 2022. Que premia lo mejor de la televisión allá en los Estados Unidos. Y pues... Está dura la competencia. Dura, dura. Pero cosa tremenda y cosa reñida. Por ejemplo, les voy a leer los nominados. A mejor serie de drama, Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad. Creo que ya es la temporada final. Euphoria. Ozark. Separación. El Juego y el Calamar. Stranger Things. Succession. Y Yellow Jackets. Y Succession es... Succession se pronuncia es... Serie tremenda. Esa es de HBO. Se alcanzó a entrar Stranger Things. Una de las sorpresas a nivel mundial es el juego El Calamar. Euphoria, que tuvo una segunda temporada de lujo. Ya como les dije, Better Call Saul es la que está terminando. De aquí, de este listado, no he visto... Aunque ustedes no lo crean, no he visto Better Call Saul. No he visto Ozark. Creo que esa es de Netflix. Yellow Jackets tampoco la he visto. Succession por encima. Lo más probable es que gane esa. Aunque pueda haber sorpresa. De pronto le den el premio a Better Call Saul, por lo que ya está terminando. Podría sorprender Euphoria. Porque yo dudo mucho que el juego El Calamar o Stranger Things Love los gane, aunque son muy buenas series. Podría también ser... Sorprendente, ¿no? Entonces sigamos acá. Mejor actor protagonista en serie de drama. Mejor actor protagonista en serie de drama. Jason Bateman por Ozark. Brian Cox por Succession. Lee Jung-Jai por El Juego del Calamar. Bob Onderkirk, que es Better Call Saul. Anne Scott por Separación. Y Jeremy Strong por Succession. También está reñido acá. Mejor actriz protagónica en serie de drama. Jodie Comer por Killian Eve. Laura Linney por Ozark. Melanie Linsky por Yellow Jacket. Sandra Oh por Killian Eve, que también dicen que es buena esa serie. Reese With The Spoon por The Morning Show. Quienes no la conozcan, a la ilegalmente rubia. Y Zendaya por Euphoria, que lo más probable es que de pronto quien quita se lo gane Zendaya y sorprenda. Aquí vamos, aquí venga a ver otra de las principales. Mejor que anda... Comedia. Vamos con las mejores series de comedia. Está Barry, está Hax, está la maravillosa señora Maisel, está Solo asesinos en el edificio. Que es la de Star Plus, la de Selena Gomez y Steve Martin. Ted Lasso, que esa es la que tiene que ganar. Si no han visto Ted Lasso, los invito a que la vean. Lo que hacemos en Las Sombras y Colegio Abbott. O Abbott Elementaries, que se llama en inglés. En comedia ojalá gane Ted Lasso. Se la recomiendo mucho. Y mejor actor protagónico en serie de comedia, pues está Steve Martin. Por la de Solo asesinatos en el edificio. Martin Short también, por Solo asesinatos en el edificio. El que tiene que ganar. Jason Sudex, por Ted Lasso. Él es el que hace Ted Lasso. Donald Glover, por Atlanta. Bill Hader, por Barry. Y Nicholas Houle, por The Great. Y mejor actriz en la protagónica... Mejor actriz protagónica en serie de comedia, pues está Rachel Bones. Bones Nahan, por la maravillosa señora Maisel. Quintan Brunson, por Abbott Elementari. Callie Cuckoo, que es la Penny. Penny de Big Bang Theory, por The Fly Attendant. El Fanning, por The Great. Isa Rae, por Incercure. Y Jan Smart, por Hax. Esa de Hax. Dicen que es buenísima, toca verla. Entonces, digamos, como que son los principales, ¿no? Las categorías como principales. Como mejor miniserie está Dopecic, Historia de una Adicción. De Drope, Aujicadía, Elizabeth Holmes. ¿Quién es Ana? Que es la estafadora que hizo Netflix. Penny y Tommy, que esa es de Star Plus. Que es lo de todo lo que pasó con el video erótico de Pamela Anderson y Tommy Lee. Y de White Lotus. O el loto blanco, creo que se llama así. White Lotus. Ajá. Buenas miniseries, ¿no? Puede que se lo gane Penny y Tommy. Para mí puede que se lo gane Penny y Tommy. Y mejor película para televisión. Chibi Dale. Que es de Disney Plus. Buenísima esa película. Ray Donovan de Movie. Reno 911. La cacería de Quanon. The Survivor. Y The Soys Extraordinary Christmas. Toca ver ahí cómo le va el tema aquí de miniseries. Y también de películas para televisión, ¿no? Y bueno, pues. Ya los otros son como, digamos, técnicos de mejor... Bueno, están obviamente los de mejor director, los de mejor guión, no sé qué. Y también hay unos técnicos ahí. Temas de doblaje, temas de esto. Digamos que eso es como lo... A grosso modo como lo más importante de... ¿De qué? De... De nominaciones de los... ¿De los qué? De los... De los premios Emmy, ¿no? Tengo acá comentarios. Ben Hala dice... Es increíble cómo los dinosaurios de la Junta de Ecopetrol con tal de no soltar la empresa inventan posverdades y le importa un bleo la afectación que implique. Conozco gente que compró acciones de la empresa en la época lindomorable. Esperemos que Petrol la saque a flote porque los dividendos que generan no han sido gran cosa. Y mil orrepeyes. Yo esperaba alguna nominación para Yellowstone. Es la mejor serie que he visto últimamente. Esa no la he escuchado. Ah, Disney con las series de superhéroes pues han ganado nominaciones pero para Óscares técnicos como Mejor Efectos Especiales o Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y tal. Pero digamos de entrar a categorías tipo como Mejor Serie Dramática, Mejor Serie Comedia, tal y así, no lo logró. Esperaban, ¿no? Que con Óscar a Isaac lograran nominación a Mejor Actor y no. Él está nominado pero Mejor Actor de Miniserie en la Historia de un Matrimonio que también es buenísima, también es de HBO. Recomendadísima, recomendadísima entonces para que la vean. Hay harta serie para ver. 12 de septiembre van a hacer la entrega a los premios Emmy, estar pendientes. Entonces, aprovechen para ver series, adelantar series, adelantar todo si quieren ver llegar al día pues en los, en los, en los que? En los premios Emmy, es lo único que les, ¿qué les puedo decir, no? ¿Qué les puedo decir? Y bueno, ya para ir cerrando el podcast porque como les dije, no hay mucho para hablar hoy. Les soy sincero, aquí estoy como cumpliendo acá el compromiso de estar con ustedes. De, 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 de hablar un poquito, de todo un poco acá. Pues hablemos de deportes. Ayer se nos escapó con Don Iván Dacho, nada más y nada menos. Que tanto en Europa como en Sudamérica se están disputando torneos continentales a nivel de selección, pero nivel femenino. A nivel femenino, ¿no? Se está disputando la, la Eurocopa femenina y se está disputando la Copa América femenina, cuya sede es Colombia. Entonces, en la Eurocopa femenina el día de hoy, Austria le ganó 1-0 a Noruega e Inglaterra, que es el local, le ganó 5-0 a Irlanda del Norte. Y además, vamos a ver las clasificaciones porque el grupo A ya Inglaterra sobrado pasó, ganó sus tres partidos. Y en segundo lugar quedó Austria con seis puntos. Entonces, eliminado Noruega, eliminado Irlanda del Norte. Me extraña porque Noruega es potencia del fútbol femenino. Y los otros grupos se van a definir en los próximos días. Bueno, Alemania ya clasificó. Espera a ver si España o Dinamarca pasa al siguiente grupo. Y pues ya Finlandia sin puntos, sin chance para pasar. Eso ya es grupo B. Grupo C, Países Bajos va liderando. Pero también con Suecia, ambos con cuatro puntos. Portugal y Suiza, pues a ver si tienen una chance de pasar a la siguiente instancia. Y en el grupo de Francia ya clasificada, ganó sus dos partidos. Segundo lugar Islandia con dos empates. Tercer lugar Bélgica con un empate y una derrota. Y cuarto lugar Italia con un empate y una derrota. Entonces, esperar a ver qué puede pasar. Si le arrebatan el segundo lugar a Islandia o si Islandia se consolida. Ya Francia clasificó a la siguiente instancia de la Eurocopa Femenina. Ahorita se está disputando un partido de la Copa América Femenina aquí en Colombia. Argentina 4, Uruguay 0. Después juega Perú y Venezuela. Y pues acá pues Colombia lidera con seis puntos. Le sigue Paraguay con seis puntos, pero con un partido de más. Y tercero Ecuador. Pues ahí que como una especie como de repesca que tiene ahí el tercer lugar. Chile ya ganó su primer partido, también tres puntos. Y Bolivia pues se complica más. El grupo B pues Brasil va arrasando con seis. Argentina ya con este triunfo seis, pero con un partido más. Tercer lugar Venezuela. Hay que se ponga al tanto con los partidos. Y ya Perú y Uruguay pues que la están pasando como difícil. El próximo partido de la Selección Femenina de Colombia es, si no me falla la memoria, este domingo. Sí, este domingo 17 contra Ecuador. Las locales. Recuerden que esta Copa América Femenina da cupos para la Copa Mundial Femenina y da cupos para los Juegos Panamericanos y para los Juegos Olímpicos de París 2024. Interesante esto, ¿no? Milo RP, Johnstone es producida y actúa por Kevin Costner, está en Paramount Plus. Es un Game of Thrones adaptado al western moderno norteamericano a la lucha por la tierra a todo costo. Ya pues. Ya ves que hay varias series que quedaron ausentes. O pues las dominarán para la próxima versión, puede ser. No sé cómo habrán hecho ahí el corte los señores ahí de los Emmy. Los señores ahí de los Emmy. Bueno, ciclismo. Ya el Tour de Francia, todavía harto Tour de Francia. Ayer fue la etapa reina del Alpehues. Todavía sigue Vingegaard de líder. Segundo Pogacar y tercero Geraint Thomas. Nairo Quintana sigue sexto en la general. En la etapa hoy gano Pedersen. Noruego también. En noruego no, sino danés, perdón. Vingegaard también es danés. El líder del Tour de Francia. Y pues bueno, ahí pues Nairo todavía tiene Tour para de pronto llegar al podio. Y en fútbol colombiano, pues bueno, hoy quienes juegan. Hoy juega, hoy no hay fecha de primera división. Ya se disputaron unos partidos. Que si no estoy mal, el Águilas Doradas, bueno, empató con Santa Fe. Medellín le ganó a Patriotas. Tolima le ganó a Deportivo Cali. Ya pues. Y el sábado sigue la fecha, ¿no? Aguárez de Córdoba Pasto. Atlético Nacional Millonarios. Equía Junior. Atletico Nacional Millonarios. Atlético Nacional Millonarios. Atlético Nacional Millonarios. Y Nacional Millonarios complicados, ¿no? Porque no han podido como ganar ahí partidos ni nada. O sea, dos empates, ¿no? Ah, no. Nacional sí es empate y derrota. Millonarios sí son dos empates. Pero bueno, hasta ahora esto está empezando. Es la... ¿Cómo decirlo? La segunda fecha. La tercera fecha, perdón. Del fútbol colombiano. En su segundo semestre. Entonces ahí sí ya... No sabría decirles qué más. ¿Qué puede pasar? Esperar a decir ya como que hay tendencias de quién va a liderar. ¿Cómo va la vaina? Ahí va la cosa, señoras y señores. Y bueno, esta semana se estrenó el tráiler de la serie que va a ser Amazon sobre el Señor de los Anillos. Recomendadísima también. Se ve súper bien. Y ahorita hay una pelea aquí con el tema Millonarios, ¿no? Andrés Felipe Román, quien fuera jugador de Millonarios. No salió muy bien del equipo y parece que va a ser ahora nuevo jugador del Atlético Nacional. Entonces tenás ahí la cosa, ¿no? Entonces ahí sí ya se va a poner buena la vaina, la vaina, la vaina. Porque ya primero John Duque y ahora Andrés Felipe Román. Bueno, aunque John Duque no es que haya sido 100% Millonarios, porque él antes estuvo en Fortaleza. Pero Román sí fue canterano de Millonarios. En fin, la vaina acá, señoras y señores, es que la verdad, esto se va a poner interesante. Muchos jugadores Millonarios terminan jugando en Nacional y pues ustedes dan la rivalidad entre los dos equipos, ¿no? Tremenda la cosa. Bueno, quisiera hablar más, pero no. Hay poquito tema. Yo creo que este podcast quedó súper cortico. Y no siendo más, pues muchísimas gracias. Todos somos, pues la verdad. La próxima semana, Don Andrés ya volverá el lunes, como siempre. Y en mi caso, pues el jueves y el viernes, pero ya otra vez en el horario que veníamos manejando. De seis, seis y piquito de la tarde. Entonces ahí vamos. Ahí vamos a ir manejando eso. Bueno, entonces no siendo más. Muchísimas gracias. Todos somos, pues la verdad. Vamos a colocar la otra canción de este dueto noruego. Kings of Convenience, que se llama Miss Red. Entonces, me despido. Muchísimas gracias. Creo que ayer con Don Iván Dacho abordamos mucho, mucho, mucho tema. Y no deje como para hoy el guito. Pero bueno, ahí cumplimos. Muchas gracias. Todos somos, pues la verdad. Chao, chao. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?